Chavales, hoy vamos a reaccionar al Rival en Hispano 2023. Venga. Alec. Voy a intentar no pausarlo, eh. Seguramente lo vaya a pausar en algún momento. La película de Alec Hernández. Producida por DC Films. Esto sale bien en el trailer, eh. No harás el Rewind. Hasta la polla. Hasta la polla. Todo el rodaje, las escenitas, la financiación. Lo de que el año pasado me pidieras medio kill. ¿Qué sentido tuvo? ¿Eh? ¿Pero quién? ¿Quién hará el Rewind este año? No quién. Sino que... Este año, la inteligencia artificial ha evolucionado mucho. Exacto. Se encargará este año del Rewind de los huevos. Las Sías. Ha evolucionado mucho. Demasiado. Ahora da miedo. Recopilando datos de anteriores ediciones del Rewind hispano. Perdona si toso, pero es que estoy fatal. A mi Rewind. ¡Qué guapa esta escena, ¿no? ¡Qué chula! ¡Hostia, y la tierra! Rewind... Rewind... ¿Qué? ¡No! ¿Es que esto qué es? ¿La King's League? La King's League... Bueno, creo, sí. DJ Mario... Con Ultimate Móstoles... ¿Qué has hecho? No hay tiempo para explicaciones. ¡Prepárate! ¡Para tu escena! Esto... No pinta bien. ¿Quién empieza el torneo número 387? 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 ¿Quién es esta? Dembow y reggaetón Spurs Los furbolitos Perchira Hostia, esta escena está guapa, eh Uri un Romeu Ostras, la canción es Akira Pero oye, la canción es Akira ¿No fue en 2022? Oye, ¿sabías que esta canción es una indirecta, Pique? Dale, pibe, poníme la Session 33 ¿30 y qué? ¿Sabí lo primero? Sí, sí, sí ¿Pero no era en... en 2022? La de... Oh, 33 Repite el mesenumerín ¿Eso qué es? ¿Mundo Maldini? Van a haber algunas cosas que no las voy a entender, ¿vale? Algunos memes Como este No, la canción de Joshua Flex Tú no, tú no, tú no, tú no, tú no ¡Es capibara! Amareo Lo veo Es que guapa la capibara Ya te olvidé de dejar ir Tú me dejas que estoy fijando por Miami Todos los días en París En Ferrabi Es que... Frank de la jungla Hostia Hostia Y no puede faltar Me acuerdo del día que... Final at Freddy's A ver qué veremos ahora ¿Pero en Play? ¿Eso quién es? Kuakiti Oye, el nivel de edición de esto Es una locura, ¿no? ¿Qué joder, chaval? Pero se limitan a hacer reacciones y series de Minecraft Que si QSMP Que si el dios de todo ¡Auch! Eso me dolió ¡Fausen! ¡Aquete la bicha! ¿Cómo esperan que haga escenas originales? ¡Kik! ¿No han pasado más cosas este año? Sí, Juan de Dios Pero solo desgracias Dale, Bowser La lesión de Gómez Náuer ¡Ostras, verdad! ¡Aulagornu se va de Gijantas! ¡Gijantas! ¡Se le estropea el televisor a Apolagorn! Y luego, Marta Díaz se cae esquiando Y lo peor de todo Sería si Cora y Jonathan lo dejan No, la ruptura Camarero, por favor Tráigame su mejor muestre Necesito ahogar las penas El mejor del mundo El Blue Label El Blue Label Es un Elixir No, no, escuchar El Blue Label ¿Sabes lo que también es un Elixir? El Blue Label ¡Takis! Patrocinado, ¿no? Patrocinador oficial Del Rewind Del Rewind ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Eh? ¿El gato, no? ¿Habré tenido un error en ese pie? ¿Tú? ¿No te saldrás con la tuya? ¡Hombre, Ed! ¡Qué bien que estés aquí! Por cierto, ¿sabes dónde estamos, verdad? Muy buenas a todos Hoy nos encontramos en la zona más peligrosa de todo internet Los fanos Los fandoms Sammy Rivers ¿Qué es eso? ¿El jurado de los premios SESLAN se dan? ¿En serio? Me parece fatal que los streamers sean el jurado de los SESLAN Ni siquiera eres capaz de hacer unos premios serios Gemita Gemita criticando a Diglev ¿Palovi? ¿Palovi? Yo siempre gano ¿Palovi? Diglev siempre gana ¡Ahhh! ¡Cuyons! ¿Vaivirus? 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 ¡Geordie Wilde! ¡Geordie Wilde! ¡Cuidado! ¡Cuidado con Geordie Wilde! ¡Vamos! 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 ¿Este es como se llamaba? No me acuerdo... No me acuerdo el nombre de este tío... Sé quién es, pero no me acuerdo... No me acuerdo el mismo, pero no me acuerdo! ¿Me Budgetas?! ¡Vamos, Luke! ¡gan mito! ¡Vamos! ¡Ahhh... ¡iek! Venga, páralo. Venga, todo lo está por esa máquina. Todos, ¿eh? Todo es a por la IA. Hay que acabar con el robot. ¡Oh! ¡Juan Pradéis! ¡Hostia! ¡Qué mamado que estás, cerdo! ¡Qué pectoral! ¿El chocas? ¡Chocas, psicólogo! ¡Hostia! ¿Nintendo? ¿Qué es esto? Esto es Zelda, ¿no? ¿Qué pasa, monstruo? ¡Tengo todos tus programas guardados! ¿El concursillo? ¿El concursillo? Un millón de euros en juego. Cero comodines. ¿Estás nerviosa? Pues sí, la verdad estoy un poco nerviosa. Perfecto, pregunta 15. ¿En qué piensan los hombres todo el rato? A. Tetas. Tetas. B. CULOS. CULOS. C. Emular videojuegos. Emular videojuegos. El Imperio Romano. Imperio Romano. Comprobamos. El Imperio Romano. ¿Ves? ¿Ves? ¿No harías daño a un millo Juárez? ¿Verdad? Me la pela. Laura. 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 ¡Cuidado! ¡Smurf Cut! ¡Gran de Smurf Cut! ¡Hóstia! ¡No puedo más, ¡collo! ¡Cuidolls! ¡Hostie! ¡Pilotes! ¿Only up? ¿Esto es only up, no? Parece. Esos yados, ¿no? ¡One yard! ¡Es como fuck! ¡Eres una fucking bestia! ¡Eres una fucking bestia! ¡Un pequito! ¡Opa! ¡Opa! ¡Con cositas, eh! ¡Ojo! 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 ¡Vosotros! ¡Venid aquí! ¡Preparaos, chicas! ¡Porque os desafío! ¡A un duelo de baile! ¡A muerte! ¡Venad, tres! ¡Venga, duelo de baile! ¡Todo mala! ¡Ven ahí, sí! ¡Uuuu! ¡Malo! Es Kiko Rivera, ¿no? Fuera coñas, vaya temazo, ¿eh? Besos ¡Viva, pa' abajo, pa' centro! ¡Hace lo malo! ¡Bravo! ¡Vamos, hostia! ¡Venceríais tan fácilmente! ¡Soy una IA capaz de adaptarme a cualquier forma! ¡No hay nada que podamos hacer! ¡Para destruirme! ¡Tendríais que provocar una sobrecarga de energía! ¡Y ninguno de vosotros es un ESPETO! ¿Ese tío quién es? ¡Chocas, chocas, chocas! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Esto es una emergencia nacional Estamos en una carrera Contra la inteligencia artificial Solo tenemos una esperanza Y sé lo que significaría Quedarnos atrapados en este mundo Es cuestión de vida O muerte ¡Qué guapo esto! ¡Rubius! ¡Rubius! ¡Einstein! ¡Golín! e igual a mc cuadrado Nos permitirían liberar una gran cantidad de energía A través de una reacción en cadena descontrolado Pero, tendríamos que obtenerla más crítica ¿Están preparados ya los separadores de isótopos? Las moléculas son la clave Ajustemos la estructura para maximizar la potencia Estamos en un mundo diferente ¡Ninjentil! Dentro de una computadora. Pero antes, debemos equilibrar la ecuación para que nuestra estrategia sea imbatible para la IA. Lo tengo. Uno más uno, dos. ¿Cuánto le tienes que sumar a uno para que de dos? El 100% de uno. Es decir, uno. Uno. Dos es el dos. Uno es el 100% de uno. Qué bonito este rewind, ¿eh? Son matemáticas básicas. Qué guapo. Para mí está siendo de los mejores. Está lista. Contadores, uno. Cuidado. Cuidado. ¡Suscríbete! 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 Ah, ya ha acabado Ha estado muy guapo Este Rewind Para mi de los mejores Rewinds Ahí con la IA Que guapo Si no el mejor de los mejores Que guapo Patrocinador principal Mad Takis Maud Y Rebult Rebuno Rebult Hostia, esto es más falsas Hostia ¿Por qué me merezco que me vaya de puta madre? Vamos a por todas Vamos a por todas Tienes que hacer otra de esas Llego Es cierto Tiene la mía, está bien Más enfadado Hostia, ya dos Está mamado Venga, ok Pero bueno Señora, pero qué hace No se ha dado cuenta Que esto estaba en verde Pero inútil Pero que se levante señora Que no ha pasado nada No han pasado más cosas este año José, dame el cambio Está caliente la bicha Lo tengo Uno más uno Dos Cuatro tienes que sumar a uno Para que veamos El cien por ciento uno Es decir Uno Qué guapo Vale, vamos a hacer algo Vamos a poner Cinco de mil explosiones ¿Vale? Por todo lo que he invertido Todos estos años En este proyecto Quiero la estrella más épica Y me la vais a meter ahora ¿Vale? Voy a ser este Que voy a quedar Como el contador Vamos Oh, Albert Einstein Uy, qué hecho Buah Muy guapo este Rewind Muy guapo Demasiado Para mí De los mejores Igual podría haber salido Alguna cosa Que yo pensaba Que iba a salir Pero no ha acabado saliendo Pero Ahora no ha sido muy chulo Sé que Han habido cosas Que podrían haber salido Que no han salido Pero está muy currado La edición genial Y para mí De los mejores Rewinds Y bueno Si os ha gustado Dadle like Y suscribiros Y Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!